Pocos imperios se han extendido tan rápidamente como el del Islam. A la muerte de Mahoma, en el 632, los musulmanes dominaban la mitad occidental de la península arábiga, y sólo dos años después alcanzaban las orillas del Jordán y del Éufrates. Bajo el califa Omar, los árabes arrebataron Siria y Egipto a los bizantinos, y controlaron Mesopotamia. Sus sucesores ampliaron sus conquistas en el norte de África y acabaron con el imperio persa o sasánida. En el 661 se instauró la dinastía de los omeyas, que a mediados del siglo VIII alcanzó el Atlántico y los Pirineos por el oeste, y el río Indo y las estepas asiáticas por el este. En el 750, los omeyas fueron sustituidos por los abasíes, que trasladaron la capital del califato a Bagdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!